Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en Realme X2 Pro. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora, más abajo, hay que abrir la pestaña Dispositivo y Privacidad. Y aquí pulsamos Permiso para instalar aplicaciones de Orígenes Desconocidos. Y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo a Google Chrome, hay que simplemente pulsar aquí, pulsar Permitir y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!